Es un gusto presentarles el campo de saberes y pensamiento científico para la fase 6, secundaria primer grado. ¿Qué tal, estimadas y estimados docentes? Soy el maestro José Luis y también es un gusto acompañarlos en esta sesión de trabajo. Compartiremos con ustedes algunos aspectos referentes al tratamiento del campo, particularmente de las asignaturas de biología y matemáticas de la nueva propuesta curricular. ¿Cómo se estructura el campo saberes y pensamiento científico en secundaria? Este campo está integrado por cuatro asignaturas. Matemáticas presente en los tres grados de educación secundaria, biología para primer grado, física para segundo y química para tercer grado. En todas estas asignaturas se presentan contenidos imprescindibles para el logro de los fines educativos y cada contenido incluye procesos de desarrollo de aprendizaje, los cuales aportan puntos clave para su tratamiento. Estos contenidos y procesos dan continuidad a lo que se ha estudiado en la educación primaria. ¿Cuál es la forma de trabajo en el campo saberes y pensamiento científico en secundaria? Por otra parte, enfatizamos que con el trabajo colegiado se reconoce la importancia que tiene para el alumno dar significado a lo que estudia y hacer visible su implicación en distintos contextos. Por ello, se invita a que las y los docentes de matemáticas y biología trabajen colaborativamente para crear y propiciar situaciones donde se potencie esta relación entre los procesos de desarrollo de aprendizaje de ambas asignaturas. Exacto. La misma forma de trabajo se propone con las y los docentes de física y matemáticas en segundo grado y química y matemáticas para tercer grado. Es momento de recuperar todas las metodologías de estudio para ponerlas en práctica. Seleccionen todas aquellas que ustedes consideren o recuperen aquello que sea necesario dadas las características del estudiantado. Recordemos que la ciencia escolar requiere desarrollar en clase una actividad científica que, sin dejar de centrarse en las características del conocimiento científico, lo presente vinculado a las propias preguntas de niñas, niños y adolescentes, acorde a sus capacidades y finalidades que tengan sentido en esta fase educativa. Esto significa proponer qué hacer en relación con un problema que les afecte o llame su atención y que al mismo tiempo lo entiendan, de manera que su solución les aporte recursos para su vida personal y social. Para ello, es indispensable que el tratamiento de los contenidos permita conectar las ideas básicas de las ciencias, las matemáticas y la tecnología, mediante modelos como cuerpo humano, salud, ser vivo, medio ambiente e interacciones entre la materia y la energía. Ejemplos de vinculaciones entre biología y matemáticas. En los contenidos de matemáticas para primer grado de secundaria, se presenta a los alumnos un nuevo conjunto de números, los enteros, y se profundiza en el estudio de los conjuntos que ya conocen. Se inicia el estudio del álgebra y se continúa el estudio de las propiedades de las figuras, como es el caso de las figuras irregulares y compuestas. Algunos de estos temas podrán vincularse con más asignaturas, por ejemplo, con biología. Por su parte, los contenidos de biología ofrecen distintas perspectivas de análisis como la salud, el cuidado del medio ambiente, el aprecio por la diversidad de saberes, entre otros. Esta mirada favorece la construcción de explicaciones y la búsqueda de soluciones a situaciones de relevancia social actual. Por ejemplo, los factores determinantes de enfermedades como la obesidad y la diabetes, las causas y consecuencias de la disminución de la biodiversidad, el calentamiento global o pandemias derivadas del contagio de virus o bacterias, desde la perspectiva de las ciencias naturales. Estas explicaciones brindan la posibilidad de empezar a entender lo que ocurre en nuestro organismo y el mundo en el que vivimos, la importancia de cuidarlos y preservarlos con acciones concretas basadas en la toma de decisiones responsables e informadas. Por ejemplo, tener una alimentación variada y equilibrada acompañada de actividad física para fortalecer el cuerpo puede contribuir a evitar problemas de sobrepeso y obesidad, valorar la importancia de vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, practicar el consumo sustentable con base en actitudes y valores como la responsabilidad, el respeto por el ambiente, con ello se puede contribuir en lo posible a la mitigación del calentamiento global. El tratamiento del contenido expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones se puede vincular con el contenido prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. En biología es posible enriquecer el estudio de estos contenidos si, por ejemplo, se usan números fraccionarios o decimales en la cantidad de comida planteada en una dieta o en la preparación de una receta nutritiva con respecto a la porción de nutrientes. También es posible vincular el contenido de biología con el de obtención y representación de información de matemáticas para analizar los datos estadísticos de las personas con obesidad, desnutrición o alguna otra enfermedad relacionada con la alimentación. Otro aspecto que por su relevancia social se considera en esta nueva propuesta curricular tiene que ver con el reconocimiento y valoración de la diversidad de saberes como los referentes a los pueblos originarios en torno a la herbolaria o la conservación de los bosques y selvas a partir de prácticas ancestrales, entre otros. Con base en lo anterior, una pregunta que se puede plantear para establecer vínculos entre matemáticas y biología es ¿qué unidades convencionales y no convencionales se usan para establecer los periodos de regeneración de los árboles? Para responderla, es útil el contenido de matemáticas, medición y cálculo en diferentes contextos. Otras actividades que pueden ayudar a establecer vínculos con las matemáticas son las visitas al jardín escolar o al campo en las que se pueden observar distintos organismos, registrar información en tablas y representarla en gráficas, lo cual ayuda en el análisis de la información y así conformar reportes de investigación. Todas estas actividades requieren de un sustento teórico, ideas y conceptos que den coherencia a los datos encontrados y, para entender e interpretar la información, en este sentido puede ser de gran utilidad el apoyo de herramientas metodológicas matemáticas, por ejemplo, medidas de tendencia central o cálculo porcentual. Es importante mencionar que la matemática ha fortalecido la adquisición de conocimiento biológico desde hace varios siglos. Particularmente, en el siglo pasado, su influencia fue relevante en varias áreas de las ciencias biológicas, como la ecología y la genética. Asimismo, se espera que la aplicación de herramientas y lenguajes matemáticos en biología se profundice y potencialice en los próximos años, por lo que es importante introducir a las y los estudiantes de secundaria en este tipo de relaciones interdisciplinarias, de tal manera que tengan la posibilidad de entender e incidir en estas relaciones. Por el momento ha sido todo. Esperamos que la información que hoy compartimos sea de utilidad para su labor educativa.